Hola a todos, en esta oportunidad les traigo un nuevo video más corto porque es cuando pude tener el GTA Online, ya que como pude tener por pocos días en plus, por eso aprovechen grabar un poco, lo que me dejo poder jugarlo y como les comenté estoy usando esta voz y estas imágenes por el día nublado y la lluvia que practicé. Prácticamente no se puede grabar con una cámara, ya saben que si quieren la segunda parte del video de preguntas y respuestas como les dije anteriormente manden sus videos con preguntas al mail que siempre les dejo en la caja de comentarios abajo. Ay no me olvide de hacer el directo del especial 700 suscriptores en el club de strippers del GTA, por eso es importante activar la campanita de notificaciones para estar atentos y si son activos en mi canal comentando, dejando su like y compartiendo mis videos, yo también me pasaré por sus canales y seré activo, ahora si disfruten de este pequeño video. No, 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 no. No, 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 hay frнее que significance al este chistón y grita de raj income. Te lo護aza de主as bungee en las familias, eso va margar No, 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 no. I'm loving this shit, I'm loving this shit, man. Lamar's revolution, leadership with a friendly face. I kind of feel like a gang-banging-ass cult leader, like Jim Jones minus the fruit punch. Kill them fools, my son. Handle that shit. Love y'all niggas. Love y'all niggas. Love y'all niggas.